Bienvenidos a la Biblioteca Mario Vargas Llosa de la Casa de la Literatura Peruana. Somos una biblioteca especializada en obras literarias y disciplinas afines que brindan acceso gratuito a todo el público. Contamos con dos salas ubicadas en el sótano de la antigua estación Desamparados. Estas salas son espacios modernos y muy cómodos para la lectura y la investigación. Nuestras salas y colecciones están adecuadas para atender a estudiantes, docentes, investigadores y a cualquier persona interesada en la lectura. Nuestra biblioteca cuenta con más de 10.000 ejemplares entre libros, revistas y material audiovisual disponibles en estantería abierta. Por lo tanto, tú mismo puedes explorar nuestras colecciones hasta que encuentres el texto que más llame tu atención. Nuestra biblioteca también dispone de una atractiva sal interdisciplinaria. Aquí podrás encontrar una colección completa de libros escritos por Mario Vargas Llosa, diversos estudios e investigaciones en torno a su producción literaria. Además, hemos reunido las obras que forman parte del universo literario de nuestro premio Nobel. Finalmente, nuestra sala interdisciplinaria cuenta con otras colecciones especiales que puedes consultar, tales como libros cartoneros, libros objeto, historietas, obras de referencia, textos de humanidades, ciencias sociales, historia, arte e incluso una colección particular dedicada a nuestra ciudad de Lima. En nuestra sala de investigadores, puedes consultar diversas colecciones de literatura peruana, literatura regional, hispanoamericana y universal. También contamos con una amplia colección de libros de crítica y estudios literarios y varios títulos de importantes revistas literarias. Un fondo especial de libros antiguos con varias primeras ediciones. Más de 200 libros sobre educación y mediación de la lectura en nuestra colección pedagógica José María Arguedas. Además, ofrecemos el servicio de sala multimedia, en la cual puedes acceder a libros virtuales, audiolibros y documentales, así como también hacer búsquedas en internet y realizar trabajos de investigación. Todos estos servicios son gratuitos. Para utilizar nuestras salas, solo necesitas presentar tu DNI y guardar tus mochilas o bolsos en la oficina de seguridad o en los lugares indicados. Puedes traer tus materiales de estudio o incluso también tus propios libros. También contamos con un dinámico catálogo en línea para búsquedas inmediatas. Puedes consultarlo desde la comodidad de tu hogar o en la misma biblioteca, mediante la dirección coa.minedu.gov.p o también a través de la página web de la Casa de la Literatura Peruana. Nuestro personal de biblioteca y especialistas estarán dispuestos a orientarte en tus búsquedas e informarte de nuestras novedades bibliográficas. Nuestra biblioteca se encuentra comprometida con la formación de un hábito lector, un espíritu de reflexión, investigación y diálogo, así como el desarrollo de una identidad literaria colectiva. Por eso, nuestros programas y actividades buscan activar múltiples formas de leer, de encuentro y de funciones de la lectura. Recuerda que leer es darle más color a la vida. ¡Te esperamos! Atendemos de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!